Grupo Radiorama informa las últimas noticias en Radiorama en Punto. A las 8 en punto le presentamos el resumen estatal de noticias. Para el próximo Día del Padre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció la verificación de establecimientos de alimentos para que no excedan la capacidad permitida de comensales, informó su titular Jorge Benito Rodríguez. La Secretaría de Salud ha contratado médicos que rápidamente han renunciado a sus puestos debido al miedo de contagios por COVID-19, detalló Raúl Santiago López, secretario de Salud. Para contener el número de contagios de coronavirus, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana está vigilando que todos los contagiados de COVID-19 cumplan y respeten su cuarentena en casa, reconoció el titular de la dependencia, Jorge Benito Rodríguez. El secretario de Salud, Raúl Santiago López, confirmó que hay cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Acaponeta contagiados de COVID-19, por lo que Palacio y Mercado Municipal están cerrados. Pidió a la población evitar autorrecetarse para combatir o prevenir el coronavirus con el dexametasona, como se sugiere en redes sociales. El Subsen anunció una caravana de manifestación en contra del gobierno estatal y municipal en protesta por el incumplimiento de pagos este próximo sábado, informó el secretario del Interior de esta organización, Óscar Sedano. Madre y amigos del joven que falleció este pasado domingo luego de haber sido arrollado en su motocicleta, se manifestaron este miércoles en la Fiscalía General del Estado para exigirle a las autoridades, se haga justicia y se castigue al responsable. Agradecemos sus comentarios, dudas y sugerencias a nuestra página de Facebook, Radiorama Nayarit. Grupo Radiorama informó cada hora a través de Radiorama Network, las últimas noticias, Radiorama en punto. La radio también se escucha en internet a través de www.radioramanayarit.mx, Aaron García en punto.